Muy buenas, bienvenido al canal de mis manitas Bueno, vamos por el segundo vídeo de la restauración de la zona de la piscina En este vídeo lo que vamos a hacer es lechar el suelo de la zona de la piscina También os enseñaré las vallas, como dije en el anterior vídeo Las vallas que vamos a poner, que están chulísimas Os enseñaré también el tratamiento que hay que darle para que pueda estar la intemperie La lluvia y el sol no le hagan nada de daño También si queréis saber cómo estaba la zona de la piscina Y cómo va a quedar, os podéis pasar por mi canal y ver el vídeo anterior Y bueno, vamos a dejarnos ya de hablar y vamos al lío Bueno, para el hecho vamos a utilizar este cemento blanco Es un cemento especial que lleva una resina incorporada para que agarre bien fuerte al suelo También vamos a utilizar este colorante, que es para darle color al cemento Yo en mi caso le voy a echar un poquito porque lo quiero así en un tono gris Y bueno, os voy a enseñar cómo se mezclan los dos productos y los aplicamos Bueno, yo para hacer cemento os recomiendo que primero echéis el colorante Porque si no luego una vez que tengáis el cemento hecho cuesta mucho trabajo que se mezcle bien Yo más o menos sé la cantidad que hay que echarle porque ya he hecho una prueba que ahora os enseñaré Y bueno, vamos a ver cómo sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos el cemento hecho Yo le he dado esta textura porque lo voy a hacer, lo voy a aplicar con este cepillo de espuma Así que ahora os voy a enseñar cómo se hace Bueno, ahora os voy a mostrar cómo se quedó la prueba de allá del cemento Como vais a poder ver ahora, la losa yo no la limpie Porque el año que viene quiero enlosar sobre este cemento que va a agarrar mucho mejor la losa Vosotros tendríais que hacer lo mismo, pero tendríais que coger un cubo de agua y una esponja E ir limpiando la losa Ya que este cemento, como he dicho antes, contiene resina Y como se seque, va a ser muy difícil quitarlo Entonces, a nosotros no nos importa que la losa se quede manchada Porque esto va todo completo de césped Entonces no se va a ver Así que os voy a mostrar cómo se quedó Bueno, antes de lechar lo que hay que hacer es limpiar la junta Si no tenéis una hidrolimpiadora a presión Lo hacéis con una aspiradora y luego me desayáis un poco la zona Yo en este caso, como con la hidrolimpiadora hago las dos funciones Pues lo hago con esto ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a aplicar el cemento Yo en mi caso he puesto una... El cemento lo he hecho antes de limpiar Para que vaya cogiendo un poco de fuerza mientras limpio Y bueno, ahora vamos a aplicarlo Y veamos cómo hace con este cepillo de espuma Bueno, vamos a echar un poco aquí en el suelo Vale, vamos a ir dándole hacia atrás y hacia adelante Para que nos aseguremos de que las juntas quedan bien tapadas ¡Gracias! 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 Bueno, ahora como podéis apreciar aquí Faltan unas cuantas de losas que las vamos a poner Ya por aquí faltaban varias también que ya las he puesto Vamos a echar primero el cemento Ahora el exceso lo vamos a retirar con el cepillo lechando Lo importante es que se quede la pieza bien tapada Vale, ya una vez he echado el cemento pues colocamos las piezas como nosotros queramos ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos la zona de la piscina lechada La verdad es que se ha quedado las juntas perfectamente En mi caso se ha quedado bastante bien preparado para el año que viene poder enlosar en lo alto y bueno os voy a dejar unas tomas de como se ha quedado ¡Vamos allá! Bueno, ahí podéis ver cómo se ha quedado la junta Bueno, ahí podéis ver cómo se ha quedado la junta La verdad es que se ha quedado bastante bien Os voy a enseñar este frente de aquí Y también lo que he hecho es preparar donde están las plantas he preparado esa zona para el año que viene poderle poner ahí también las losas así que vamos a seguir con el vídeo Bueno, otra cosa muy importante es limpiar la herramienta bien al terminar el trabajo que nos ahorrará mucho tiempo la próxima vez que la queramos utilizar y pues la verdad que su vida será mucho más larga Bueno, pues ya ha llegado el momento de enseñaros las vallas que vamos a poner Seguro que os va a encantar, ahora os lo voy a enseñar Os voy a enseñar también el tratamiento que hay que hacerle como dije antes para que pueda estar la intemperie y no dure mucho tiempo Así que vamos a verla Bueno, pues estas son las vallas que vamos a poner en la piscina Vais a ver el cambio brutal que va a dar la piscina solo poniendo estas vallas Y bueno, las vallas son de un metro ochenta de ancho y un metro de altura Y bueno, para pintarla primero le vamos a echar una imprimación a la madera Para que agarre bien fuerte el barniz Y bueno, el barniz que le vamos a aplicar es un barniz, yo en mi caso lo he puesto de color nogal Es un marroncito así oscurito Y bueno, es un barniz especial para estas maderas que van a estar la intemperie Pues se le llama acá un barniz de poro abierto Que es para que la madera pueda transpirar bien y no se cascarille la pintura y eso Así que vamos al lío que se nos va el tiempo Bueno, ahora os voy a mostrar los dos productos de cerca por si alguno os interesa que sepáis cuales son Este sería la imprimación que a la vez protege la madera Y este sería el barniz que como he dicho antes es de color nogal Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pintar las vallas Lo vamos a hacer con una pistola de pintura neumática Que tenemos aquí el compresor de la marca Parzai Es un compresor silencioso Si os interesa podemos hacer un vídeo sobre él Me lo podéis poner en los comentarios Y bueno, me he montado aquí un chiringuito así para poder pintar aquí en el campo Con lo primero que he pillado Y bueno, vamos a preparar la pintura y al lío Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar la imprimación Esta imprimación viene directa al uso, no hace falta diluirla Así que vamos, yo la voy a filtrar por si trae algún grumo que no se me atranque la pistola Y bueno, vamos allá Madre mía Venga, que se siga cayendo Bueno, voy a dejar como pinto esta valla entera Acelero el proceso, vemos el acabado y luego ya pues barnizaremos El abanico lo tengo en vertical para pintar hacia arriba y hacia abajo Así que vamos al lío Bueno ya tenemos todas las vallas imprimadas, este es el ejemplo de una, me he esperado un día de secado que lo recomienda el fabricante y bueno vamos ahora a aplicarle el barniz, es un barniz que viene preparado también directamente al uso, no hace falta diluirlo con disolvente, así que voy a echarle el barniz a la pistola, lo voy a hacer fuera de cámara que no me pase como con la imprimación y lo aplicamos. Bueno antes de empezar a pintar ajustamos bien la pistola, yo lo he ajustado con una vallada esta que tenía ahí vieja, por eso está eso manchado y bueno es muy importante ponerse la mascarilla, ya me la he puesto para barnizar y bueno vamos al lío. Gracias. 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 Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya tenemos la valla barnizada, todavía está húmeda, hay que esperar 24 horas para que se seque, en el próximo vídeo veremos su instalación, así que no se te olvide suscribirte, que activéis la campanita que os avise yo tuve del próximo vídeo y espero que hayáis aprendido, que os hayáis disfrutado y hasta la próxima.